Esta imagen saltaba las alarmas en las redes sociales. Estas tres personas sin techo se hospedan en el aeropuerto de Guasimeta, Lanzarote, que se ha convertido en su hogar en las últimas semanas. Son de origen rumano y viven en las inmediaciones del recinto aeroportuario. Además, hacen uso de los lavabos y van cargados con varios carros en donde portan sus enseres. Tres personas sin techo se habilitan en el aeropuerto de Lanzarote, en concreto en esta zona, en la puerta de la Terminal 2, en el que aparecen con varios carros y con sus pertenencias. Hoy el equipo de informativos de Lanzarotelevisión se han trasladado hasta el aeropuerto para recabar más información, pero se encontraban con esta imagen. Las tres personas sin techo no estaban por los alrededores del aeródromo, pero preguntamos a trabajadores y nos contestaban esto. Tres personas saliendo el otro día con la guagua, lo que es salida dirección a Recife, estaban con los carritos y llevando un montón de cosas personales y un coche de la Guardia Civil parado enfrente de ellos, como diciéndoles que por ahí no podían circular, porque lo que es la carretera es un peligro para ellos. Ellos suelen coger desde la Terminal 1 y por la carretera, y vienen por este recorrido que hay aquí, que vamos desde la T2 a la T1, pues ellos suelen coger por ahí por la carretera, y dan una huerta y vuelven otra vez al mismo sitio, se están quedando ahí en la T1. Además, estas personas sin techo han acudido en numerosas ocasiones a esta gasolinera cercana a Guacimeta, y han hecho incluso hasta una compra. Pero no es la primera vez que estas personas habitan en una zona como esta. También lo han hecho en el Parque Simón Bolívar de Recife. Ahora las administraciones de la isla trabajan para encontrar una solución lo antes posible, ya que afecta tanto a estas personas sin techo como a los turistas que visitan Lanzarote. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!